Pastor, pues venga, predíquenos y no se detengan, écheles duro hermano. La verdad, quien, especialmente unos temas como la mañana, la familia, el matrimonio, fue a dar a predicar cuando se casó en la despedida soltera de mi hija, verdad, y ahí había bastantes familias pentecostales y fueron impactadas de la manera que estaban siendo, la verdad, es una tremenda bendición, la verdad, y este, últimamente Dios nos ha bendecido con familias que están saliendo de la iglesia pentecostés y le damos gracias a Dios por eso, hermano. Este, y ahorita, póngase de pie y vamos a abrir nuestras Biblias, ahí en el libro de Mateo. ¿Alguien me consigue agua? No se han agarrado, hombre. No, hombre, ni agua me dieron en la mañana. No es que me queje, pero tenía sed y no me dieron agua. Está medio caliente aquí, hermano, más que no traiga hielo, porque no, bueno, ni agua, hermano, padre, ni de la llave siquiera, maestro. No, pero déjenle, digo, el pastor limpió, ha limpiado todo el nombre de Monterrey, él no nos ha agarrado, hermano. Así que, no, Dios es buena, hermano. ¿Ya llegó el agua, no, da? Ah, ¿verdad, no? Anda. Sí, va a estar vivo. Llegaron ahí. Vamos a leer la misma porción de escritura de la mañana, Mateo 16, empezando el versículo 13, hermano. ¿Cuántos predicadores hay aquí esta noche que son predicadores? Levanta la mano. Ah, que levantaste a dos. Ah, si tú eres que me andas engañando gente, ¿verdad que sí? Ah. Ah, ya lo conocí, sí. ¿Llegaron ahí? Voy a pedir entonces que yo va a leer un versículo y usted lee uno y vamos a leer hasta versículo 19 y empezar el versículo 13. Viendo Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todos juntos en el 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos Quiero que le damos el versículo también juntos en el 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán Contra y oremos Padre Gracias Dios por ser tan bueno, tan misericordioso La verdad que privilegio nos da de congregarnos en tu nombre De escuchar tu palabra Simplemente Señor usa mis labios, mi vida, mis pensamientos Sabiendo que tú eres el único que recibirá toda la honra, la gloria y la alabanza Porque tú vives por los siglos de los siglos Perdónanos Señor nuestra irreverencia Perdónanos muchas veces nuestra ingratitud Pero la verdad solamente te digo que sigas obrando en este lugar En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Señor nos da de muchas gracias a los que somos Quien es Cristo Y predicamos Él es Dios Es el Todopoderoso Él recibe la honra, la gloria Igual que el Padre En toda su esplenditud Y sabemos que la Biblia lo comprueba Pero hoy vamos a Al tema No perdiendo nuestra Entidad como iglesia Y como individuos Mira lo que dice la palabra de Dios En el versículo 18. Y otra vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno o helades no prevalecerán contra ella. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primero le dice Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dice a Pedro y en verdad te digo que tú eres Pedro. El pastor me imagino que le he enseñado que cuando él se refiere a Pedro, Pedro es Petra, que quiere decir roca pequeña, pero cuando él dijo sobre esta roca no le dijo Petra o no le dijo refiriéndose al mismo como Petra, piedra pequeña, sino como la roca de la eternidad, el fundamento de la iglesia, la piedra angular, la piedra de las edades, la roca inconmovible. La verdad se estaba refiriendo al mismo hermanos como la, como esta roca, en esta roca, en Cristo que es la cabeza de la iglesia edificaré a los almas, salvas en todo el mundo. Podemos comprobarlo, que la iglesia católica, usted sabe, enseña que Pedro fue el mero bueno, la verdad que no es así, sabemos las mentiras que vienen de la iglesia y yo salí de ahí hermanos y yo sé todas las mentiras que echan y gracias a Dios que Dios nos pone como iglesia para ganarnos. Amén hermano. Pero más adelante hermanos en el mismo versículo, no más para referirnos en lo que sería que no podía depositar su iglesia en un hombre y ahí miren hermanos a el versículo 21. Entonces, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y los principales, perdón, sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitado el tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a convenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca, esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada a las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Entonces, hermanos, no sé qué tanto tiempo, si fue la misma plática que estaba enseñando el maestro, pero le está diciendo, hermanos, no, para quitar la idea de que él no podía depositar su iglesia en base de un hombre, hermanos, en base de que iba a depender de la fe de Pedro. No, ellos, porque sin lugar a duda aquí Pedro estaba siendo, en una manera, influenciado por Satanás y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, si no, no, no le dijo, ay, Pedrito, chamuquito, no le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada a las cosas de Dios, sino la mirada a las cosas de los hombres. Entonces, ahí quitamos la idea, hermanos, que Pedro es, Pedro es el, el fundador, el primer fundador de la iglesia, en la verdad, el fundador es Cristo. Pero miren, entonces, volviendo ahí el tema, hermano, entonces, hermano, cuando habla el Señor hizo de aquí, te digo, Pedro, que, en verdad, te digo que tú eres Pedro y sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Pero, ¿cuál iglesia es mi pregunta? ¿Qué iglesia, hermano? Sin lugar a duda, hermano, es una iglesia que no ha perdido su identidad, no ha perdido su propósito, no ha perdido su llamado, no ha perdido el llamado, el propósito, su existencia, hermano. Porque miles de iglesias hay, muchas religiones hoy en la actualidad, hermanos, y sin lugar a duda, hermanos, quizás tengan hasta más estándares más altos que nosotros, que sí hay. Puedemos hablar de los musulmanes, hermano, la verdad, ellos tienen unos estándares morales altos, hermano, pero no la iglesia de Cristo, hermano. Porque miren, hermano, los hombres oran al menos tres veces por día, por media hora, en cualquier país que se encuentren, a la hora que se encuentren, si es a mediodía, están parando su carro y ellos inmediatamente paran el tráfico, ponen su trapo ahí, su manta, y empiezan a orar ahí en la banqueta, no importa si hay el tráfico, todo se tiene que parar porque ellos están orando. En la mañana, mediodía, dirigiéndose a la Meca, ellos empiezan a orar, sin lugar a dudas, hermano, una estándar de oración altísimo, hermano, que los cristianos muy apenas oramos. Y podemos hablar de los judíos, hermano, como moralistas, como enseñando la ley, los que los practicantes judíos, ellos, hermano, cada, ellos, los que guardan la ley, desde el sábado, desde el viernes a las seis de la tarde, empieza lo que se llama el Shabbat, o el sábado, el día de reposo, de las seis de la tarde, el viernes, y termina el sábado a las seis de la tarde, ese es el día de reposo, son 24 horas. Los payasos que ahora andan diciendo que son judíos, dicen, guardanle los sabatistas y los otros que se andan con... No saben ni lo que dicen, hermano, no saben ni lo que creen, hermano, porque maldito es aquel que no guardara toda la ley. Están bajo maldición. Entonces, ¿quién se va a salvar, hermano, si los judíos no han podido a través de la ley? Sin lugar a dudas, los sabatistas no lo van a hacer, ni los otros, ni los que, ni los a, los a, con los que andan haciendo proselitos, hermano. Y yo creo que aquí en Monterrey ha de haber muchos, hermano. No ustedes, no, porque ustedes tienen cara de santos. Entonces, podemos ver, hermano, tantas religiones, hermano, podemos ver, no lejos, el pentecostal, cristalismo, hermano, con su gozo y con su alegría y su baile y su danza y parece que ellos están gozosos todo el tiempo, bueno, nomás en la iglesia. Pero este, la verdad, hermano, no son ellos, no es la iglesia que está, no es la iglesia que estaba diciendo Cristo, sobre esta iglesia edificaré, sobre, sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿Cuál iglesia, hermano? Hay pentecostales, metodistas, mormones, sabatistas, asambleas de Dios, a, a, ¿cómo se llama? Los apostólicos y la rama de los apostólicos y las otras ramas de un solo Jesús y, wow, hermano, infinidad, hermano, de religiones, hermano, que hay en el mundo, nombres, pero sin lugar a dudas no se refiere a ellos, hermano. Dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevacerán contra ella. ¿Cuál iglesia entonces, hermano? ¿A cuál iglesia se estaba refiriendo? Ahora podemos decir, bueno, somos todos los comprados, los salvos por la gracia de Dios, los comprados con su sangre preciosa, los redimidos, los nacidos de nuevo, las nuevas criaturas, porque sí, podemos llenar de terminologías o a sinónimos de lo que sería la palabra cristiano, pero en realidad, ¿qué es la iglesia? ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Mire, hermano, creo con todo mi corazón que es la iglesia, una iglesia que es una iglesia que está atacando las puertas del infierno. Una iglesia, hermano, que nosotros le llamamos ganar almas o ir a testificar, aunque nosotros realmente no ganamos a nadie, nomás salemos a predicar el Evangelio, como nos fue anunciado, nos somos llamados a ser testigos, en realidad yo ni usted salvamos a nadie, lo que se encarga es salvarse al Espíritu Santo, amén, hermano. Pero la verdad, hermano, es una iglesia que tiene en la mente el propósito de entidad, que es una iglesia que está atacando las puertas del infierno. Es una iglesia, hermano, que se para, amados, a la mera orilla del infierno y la gente que va rumbo al infierno por multitudes, es una iglesia que los para, los detiene de ir a ese lugar de tormento y eso le llamamos a ganar almas. Si una iglesia, hermano, no está ganando almas, no tiene razón de amarse iglesia, hermano. Amén. Cambie, camberíanos el nombre de iglesia bautista de las torres por llamarse a centro cristiano, centro familiar, centro y todos los demás centros, hermano. Amén. La verdad, si nos llamamos iglesia, es una iglesia que debe estar atacando las puertas del infierno y cuando hay iglesia, hermano, está hablando del grupo que se reúne, sean cuatro, son cinco, sean seis, sean veinte, pero si todos somos los que estamos aquí, somos salvos por la gracia, es una iglesia y esa iglesia tiene que estar atacando las puertas del infierno, porque si no, hermano, usted sería una vergüenza como iglesia si no está ganando almas atacando las puertas del infierno. Qué tremendo asunto hoy en día que los que no ganan almas atacan a los que ganan almas y parece que la misma iglesia en lo interno se está destruyendo a sí misma. Una iglesia que son como la llorona, así como yo. No somos llamados a llorar como la llorona, a quejarnos de todo, hermano. Es una iglesia, hermano, que ataca las puertas del infierno y no permite que nadie, hermano, vaya al infierno. Recuerde, la voluntad de Dios es que nadie se pierda más que todos vengan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte del impío, él más quiere que todos se arrepientan, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Es más, el infierno no fue hecho para el diablo y sus ángeles. Perdón, fue hecho para el diablo y sus ángeles, para ninguna criatura humana fue hecho el infierno. La gente va por su sola voluntad. Es más, Dios nadie manda al infierno. La gente va por su propia voluntad. Pero nos mandó a nosotros, hermano, para no dejarlos entrar ahí, para advertirles como atalayas, como testigos de él, advertirles que no vayan a ese lugar. Es más, persuadirlos a que no vayan a ese lugar. Por eso, hermano, tenemos que hacer eventos. Todos tenemos que estar en el pastor y tienen que estar inventando cosas de cómo animar a la iglesia para que traiga gente siempre y que haga multitudes y predicarles el evangelio. No debería hacer esto, hermano, porque todos deberían estar animados. Yo admiro, la verdad, hermano, admiro a Kevin Wynn, como es la iglesia de México, ganadores de alma, todo el tiempo bautizando 500, 1000, 1500 cada domingo, hermano. Y lo dice, bueno, ¿y ellos qué predican? Lo mismo que nosotros, hermano. Te voy a decir más que la diferencia. Creen lo que predican, hermano. ¿En serio? Una vez se invitaron aquí en Saltillo hace unos años para atrás, invitaron a los chilangos. Ojalá que no haya nadie en aquí chilango. No te huites, carnal. Yo te soy de Tepito. Entonces, invitaron a los chilangos aquí a Saltillo, hermano. Y el pastor dijo, les voy a mandar uno a uno y fíjense, fíjense cómo le hacen para ganar almas. Fíjense cómo le hacen para traer a la gente. Ya me tuvieron una semana del grupo de que vino Kevin Wynn. Hermano, esa vez había 250 en la iglesia y esa vez llenó la iglesia a 200, que eran 500. Trajeron 250 a un grupo de 30. En Saltillo. Bautizaron la mayoría que vino, hermano. 200, 150. Y el pastor después que se fue, le dijo, ¿y cómo? ¿Qué hicieron? Igual, pastor. No predican otra cosa. El camino romano. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? ¿Cuál es la diferencia en eso? Ahora, honestamente, sin criticar al pastor Wynn, hermano, la verdad, hermano. ¿Qué comparación tienen con su pastor la predicación? Nada que ver, hermano. Pero están atacando las puertas del infierno. Están atacando las puertas del infierno. Están atacando las puertas del infierno, hermano. Y no están dejando que gente vaya al infierno por multitudes, hermano. Ahora, yo no creo que todos son salvos, pero a mí lo que me importa, ¿verdad? Pero lo que sí sé, hermano, sé que están atacando las puertas del infierno. Y si usted se llama cristiano, miembro de la iglesia bautista de las torres, si usted no está ganando a usted, es un deshonesto. Es un grosero. Un malcriado. Un rebelde. Que ha perdido la identidad de la membresía de iglesia bautista en las torres. Si usted no lo está haciendo, usted lo único que está es jalando la carreta y no, y no puchando la carreta hacia adelante. Unos hasta se suben para que los otros le batallen un poquito más. Ahora, yo no los conozco, no sé ni dónde viven ni cómo se llama. Y no me diga cómo se llama. Miren unas cosas que al mirar el pastor, él no dice nada de ustedes. Qué bendición. Cuando va a predicar, lo más predica y predica, nos enseñe. Qué bendición. Y no anda quejándose que no trae o si trae, que si lo aman o no lo aman. Es una bendición. Amén, hermano. La verdad, hermano, es la iglesia como grupo de individuos, salvos por la gracia de Dios, llamado fuera del mundo para ser un cuerpo de Cristo individual en cada lugar que Dios nos ha llamado, para ser testigos y más que nada, hermano, para rescatar esas almas. Jude dice a unos, aún, odiando la ropa contaminada, sacándolos del infierno, hermano. Wow, hermano, qué tremendo. Pero sabe que imagínese, hermano, el día que yo y usted muéramos. Estoy seguro. Víjese lo que dice el Evangelio en Salmos, en Salmos 139, no voy a ocupar escritura, usted lo sabe. Salmos 139, cuando dijo David, mi embrión vieron tus ojos. Y yo estaba en el libro de la vida y luego después que ni si fueron, fueron abiertos y llenos esos libros sin faltar una cosa de ellos. Todo lo que hacemos, hermano, antes y después hay libros, registros de nosotros, hermano. Registros de cada cosa que usted muestra. En otras palabras, ahí va a estar registrado todas las personas que dijeron que si aceptaban a Cristo, si usted lo engañaron, si no vinieron, si no, nomás por retirarlo, no se preocupe. Dios se los apuntó a usted como si fueran salvos. Porque usted fue, usted invirtió tiempo, usted gastó su dinero, gastó su energía para ir a rescatar a esas personas, hermano. Parece que no tan animado. Escúcheme bien. Como iglesia, hermanos, voy a repetirlo otra vez más. Como iglesia, cualquier iglesia que no estamos cumpliendo la gran comisión de estar atacando las puertas del infierno, la verdad no tiene razón de existir. Debería no cerrar las puertas y hacer algo más. Vender un bazar o algo, hermano. En serio, el día que la mayoría de esta iglesia se niega a ganar almas, es tiempo de seguirnos para otro lado, pastor, y empezar a otra iglesia. En serio. Porque es la única razón de existir. Ahora, no solamente como iglesia, hermano, pero individualmente, hermano, como individuos, personalmente. Y eso es para mí, hermanos, es para usted. No es que se la esté tirando, hermano, es que Dios nos habla a todos individualmente. Pero individualmente, escúcheme bien, Hechos 1.8 que dice, Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último en la tierra. Ahora, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Ahí en Efesios 1.13 que dice, En el momento que vimos que, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted fue salvo, está seguro de su salvación, fue sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, Dios lo ha llamado testigo personal de él. Si su esposa no gana almas, usted gana almas, si su esposa no gana almas, usted gana almas, si su hijo no gana almas, usted gana almas, si su papá no gana almas, usted gana almas. Porque para eso fuimos llamados a ser testigos de él. La verdad, hermano, creo, hermano, que muchas veces la iglesia, en la actualidad, estamos representados en la iglesia, que dice, has perdido tu primer amor. Una iglesia, hermano, que ha perdido su primer amor, es una iglesia que en lugar a dudas no está ganando almas, pero individualmente, hermano, si usted mira ahí en Apocalipsis 3.20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero mire lo que dice, estoy tocando a la iglesia, no estaba tocando, ese versículo lo usamos para ganar, pero en realidad estaba tocando la puerta de una iglesia. Dijo, si alguien de los que están adentro, porque estaban oyendo el toquido, si alguno aoyera mi voz. Ahora, que dice, y abriera la puerta, entraré a él, a él, individual, a él individual, y cenaré con él y él conmigo. Dios sigue tocando individualmente nuestras vidas, tocando nuestro corazón, que lo dejemos entrar para cenar con nosotros. Ahora, ¿cuándo cree que se realiza esa cena maravillosa? El día que usted y yo traemos almas a los pies del Señor. Ese día, hermano, el gozo del cristiano, el cristiano es avivado, reavivado, el fuego empieza a subir en su alma, hermano. Y qué tremendo asunto, hermano, que vamos desanimadillos, hay que tocar puertas y nos cierran, pero luego, medios aguitados, nos tocamos otra, y otra, y otra, y de repente nos abren, y una alma de sal, y dice, ¡Gloria a Dios! Todas las demás aguitación se fue, nomás una que nos abrió, ¿a mí, hermano? Aguas, pues que escupo mucho. Es saliva santa, hermano. Amén. Pero, miren, escúcheme bien. No solamente como iglesia, hermano, pero como individuos. Le dije en la mañana, así oye, como broma, hermano, pero si nosotros individualmente no estamos ganando almas, no tenemos razón de vivir. Y no nos quejemos cuando Dios nos manda una enfermedad, o no nos manda una carestía económica, o necesidad física, o familiares, porque nomás simplemente está sacudiendo para que yo y usted demos fruto, hermano. Es todo lo que es. Entonces, Dios no es malo. Ahora, Dios permite cosas, lo permitió en Job, pero muchas veces, apenas cualquier cosa viene de Dios, y, ¡ay, lloré por mí, la verdad! Ni debemos llorar, debería que realmente, ¿en qué estoy fallando, Dios? Ahora, yo no sé cuántos predicadores hay, yo no los conozco, nadie tiene cara de predicador. Tienen cara de delincuentes. Pero si usted es predicador, escúchame lo que le digo, si usted es predicador, o va a ser misionero, o pastor, y no tiene familias cada domingo viniendo a la iglesia, y gente convertida, y gente bautizada, y gente salva, y gente agregando, mire, hermano, póngase a vender chicles. Póngase a bolear, póngase a bolear ahí en la plaza, ¿cómo se llama? Macroplaza, el único que me acuerdo de Monterrey. Quizás va a ganar un poco más. Porque hoy en día, hermano, mire, yo me fijo en todos los graduados de todo, de Montebrón, de Monte de Sion, y de todos los montes. ¿Sí en ese, hermano? Hermano, y habernos conquistado todo Monterrey, hermano, hermano. Pero pues es que nomás le están haciendo loco, hermano. Lo único que quieren es, subirse al púlpito, y ponerse chulos, y empezar. Yo, yo sí, yo sí estudié hermenéutica. Ese pastor no trae nada. Yo sí, yo sí, yo sí estudié homelética. Yo sí estudié exégesis. ¡Wow! Y no saben. Estudié hasta antropología y metodología, diseño gráfico. ¿Dabe lo que hacen? Lo que muchos misioneros hacen, hermano. La verdad, hijo, hermano, da vergüenza, hermano, pero nomás están buscando la manera de vivir para no trabajar. Son flojos. Araganes, dicen allá en Honduras. Araganes. ¿Sério, hermano? ¿Sério, hermano? Porque yo no, ni me diga, ni levanta la mano que es predicador, porque si es predicador y no está haciendo nada, cuélguese como Judas. Pues sí, ¿para qué nos va a dar vergüenza? Dicen, yo soy predicador y Dios me llamó. ¿Qué te llamó? Dijo Jana Rice, a mí no me llamó nadie, yo me apunté solo. Eso es la verdad, hermano, Dios anda buscando voluntarios, ni llamados siquiera. ¿Llamados aquí, hermano? Ya estoy soñando con mi iglesia y poner mi oficina y mi computadora y un agua fresca con hielo. Sí, la verdad, yo, hermano, la verdad, muchas veces somos una vergüenza por el evangelio, hermano. Una vergüenza decir que somos predicadores llamados al ser humano. Tremendo asunto, hermano. Individualmente, hermano. Si no, mire, digo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Se acuerdan, hermano, cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gamorra porque Lod estaba ahí, ¿se acuerdan? Y empezó con 50 y hoy, si hubiera 45 juntos, si hubiera 40 justos, si hubiera 35 justos, Dios dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer el favor, voy a sacar a Lod. Porque lo sacaron, hermano. No salió voluntario, dice la Biblia, que los ángeles tuvieron que jalar a Lodi para sacarlo de la ciudad y ¡correle! ¡Escapa por tu vida! ¿Pero quién estaba intercediendo? ¿Muchos? No, hermano. Abraham. Por todo el pueblo. Yo creo, hermano, que más bien nos parecemos como Jonás, yo y usted. Nos mandan a un lado y corremos para otro lado. Y luego vamos, hermano, con ganas que nadie se salve, hermano. Y con ganas que nadie vengan a la iglesia. Le voy a decir su pecado de muchos. ¿Qué hago? Si ya Dios lo sabe, pues nomás se lo voy a repetir lo que Dios sabe. Es porque muchas veces usted no ama a su pastor. Usted no habla bien de él. A mí no, a mí no me está diciendo que él me pagó por decir esto. Esto es gratis, no le cuesta nada. Ya comí. Me llevaron a un así, comí bastante carne. No sé, no sé de dónde. Pero me llevaron. So ya no se preocupe, yo me voy tranquilo a mi casa. Pero muchas veces somos como Jonás. No queremos que nadie se salve, hermano. No, ese mugroso borracho, no, hombre, que ese no vale nada, no pago ni un veinte por él. Vamos a brincarlo. No, esa mujer, ya la conozco. No, hombre, vamos a la otra. Y vamos a la otra. Y la verdad, hermano, no queremos que nadie se vaya. Y cuando vamos, esperamos juicio, hermano. Es más que no tenemos, queremos el ministerio de Elías. Consúmelo, señor, con juego del cielo. No, no me damos tremenda. La verdad, hermano, individualmente, individualmente, si yo y usted no estamos ganando almas individualmente, hermano, no tenemos razón de llamarnos cristianos. No tenemos razón de llamarnos cristianos. Ni siquiera hermanos, ni a primos llegamos, hermano, ni a simpatizantes, hermano. ¿Se acuerdan cómo son las marchas, hermano? Cuando van las marchas que anda un candidato del pueblo, todos los simpatizantes, el pueblo unido jamás será vencido. Y andan hasta por un chicle, hermano, por una torta y andan gritando, hermano. Esos son simpatizantes porque ahorita ni votan por él. Pero en la iglesia ni simpatizantes tenemos. Ni simpatizantes. Oh, yo soy cristiano, tengo 30 años. Wow, si se te nota, está lleno de arrugas pero no de gente salva. 30 años, hermano. No voy a dar vergüenza y si no apenas me convertí, oran por mí. Miren, he descubierto algo, hermano, que a veces se batallan. Miren, hermano, no es porque la iglesia tiene que halagar a su pastor, no es eso, hermano, no es eso. Porque el pastor estoy seguro que nadie estamos buscando halagos. Pero hermano, escúcheme bien, esto es como la mercadotecnia. Si no anuncias con ánimo lo que estás anunciando y quién es el que inventó el producto y también quién es el que está repartiendo las instrucciones del producto, me no vas a vender nada. Es por eso que tenemos que levantar a nuestro pastor. Venga, la iglesia se pone el servicio de ese mejor pastor de todo Monterrey. no hay ninguno como él. Si viera el poder de Dios se manifiesta en su vida. Venga, no se va a arrepentir. Él va, le compre un agua. Pero venga, y venga. Y va a decir, oh, guau, qué tremendo ánimo este hermano. Voy a ir, voy a ir. No voy a ir este domingo, pero voy al otro. Pero, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, hermano. Y hay un error que a veces los ganadores me dicen, bien feo, hermano. Es que se quejan con los inconversos, hermano. Chijo, hermano. Eso sí, mejor que los cuelguen. Se quejan con los inconversos, hermano. De la vida tan mala que llevan en el cristianismo. ¿Cómo sufren? ¿Cómo sufren de escasez? ¿Cómo batallan con la vieja? No, no es que... ¿Cómo batallan con la esposa? ¿Cómo batallan con el marido? Y hay mujeres que de tiro, cuando dieron cerebro, no alcanzaron nada. En serio, hermano. Se quejan con las mundanas, hermano. ¿Cómo es el marido? Yo los he oído. Están hablando de sus esposos. En serio, hermano. Le chismean entre ellas del marido. Y si chismea del marido, chismea del pastor. Y por eso, hermano, no somos productivos. Ahora, yo no sé, yo no los conozco, nada más le digo a ver si le pego a alguien. Pero la verdad, el asunto, hermano, como individuos, como salvo, por la gracia, pero individualmente, hermano, tenemos que ajustarnos a nuestro llamado. Porque si no nos ajustamos a nuestro llamado, sin lugar a duda, estamos perdiendo como identidad, como cristianos. Ya como mexicanos, la mayoría está perdido, hermano, ya no saben si es hombre o mujer, ya no saben si es maricón o joto, o no, ya no saben. Ya ven que están saliendo las marchas, salen las marchas y los primeros que salen, ¿quién son? Dígame, los que no es cierto, son maricones. Porque la palabra gay quiere decir contentos, felices. ¿Cómo creen que van a ser felices ellos? Son felices porque andan marihuanos. Usan droga para huir de sus problemas. Y la iglesia, cuando tiene que salir individualmente, ¿dónde están los que tienen que estar anunciando con una bocina en cada esquina? O arriba de los microbuses, o en la plaza, o en el mercado. Ahora aquí hay bastante gente, aquí no es como el valle, hermano. Ahí en el valle nadie lo mira en la calle, nadie mira en la calle. Todo el mundo está encerrado y no los encuentra muchas veces, pero aquí es diferente México. Donde quieras, multitud de gente caminando. Este lugar sería insuficiente si cada, salvo por la gracia de Dios, estuviera ganando almas, hermano. Estuviera ganando almas, hermano. Ahora, ganar almas, déjeme, le digo, no nomás es, como le dije en la mañana, no nomás es, llévalos a Cristo, pero el Señor Jesucristo, dijo Mateo 28, 28, 20, ir a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y seguir a ser discípulos y bautizarlos. No nomás es ganarlos, pero es bautizarlos. Me acuerdo, hermano, cuando cuidaba chivas, no estoy diciendo que ustedes son, porque usted, pues ahora usted es su rebaño, y él me ha dicho que son puras ovejas. uno que otro que está siendo viejo. Pero me acuerdo, hermano, cuando cuidaba las chivas en el rancho, hermano, y hay chivas muy mañosas, parían el chivito y parían y corrían, hermano, no lo volvían a ver, y uno se lo pegaba a la chicha y los pateaba y los mordía y todo bien feo, son las chivas. A veces nos sucede la mayoría de los cristianos que los malos tenemos, pero no les alimentamos, no los traemos a bautizarse, no los traemos a que crezcan, no nos miran, como le dije, el ánimo de crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. ¿Sabe qué? Nosotros somos culpables todos, hermano. Todos. Aquí en este lugar nadie puede decir yo soy Juan Camanei. Nadie, hermano. Todos somos culpables, Todos tenemos que arrepentirnos de este pecado como iglesia, hermano, porque sin lugar a duda la iglesia que debe estar atacando las puertas del infierno y el infierno no va a prevalecer contra la iglesia que está deteniendo a las almas que va a rumbo al infierno, hermano. Ese es el trabajo del Señor, no es como los pentecostales y que arrependo diablo miserable en el nombre de quien sabe quien y él dice no me nicotía, ni siquiera es escaso. Es más, ni debemos preocuparnos la verdad, hermano, del diablo porque él se encarga y se les puerta aúne las puertas del infierno, la entrada del infierno no va a prevalecer contra la iglesia que está atacando las puertas del infierno ni tampoco individualmente, hermano. Le voy a platicar algo, hermano. Cuando estábamos, no sé cuántos años tenían en Estados Unidos, vivimos ahí en la iglesia cuando éramos miembros y nosotros teníamos una ruta y estábamos traiendo niños a la iglesia y íbamos a visitar una familia que mandaba a sus hijos a la iglesia y cada vez que llegaba nos íbamos en corbata y decía sí, ustedes hermanos como tienen una casota y que hay recondicionado y ella tenía cinco acres de su casa y nosotros estábamos viviendo en una aven y yo le decía bendito sea Dios mi Dios es poderoso y nos da todo yo no tenía casa, hermano yo y mi esposa en esos días nos estábamos quedando en una aven ahí en las 20 estrellas en cuántas estrellas mil estrellas pero no andaba diciéndole no, si, no, no usted está mejor que yo señor no, bendito sea Dios y sonriendo y cantando y diciendo sí, es mi Dios y sí, es cierto sí nos da todas las cosas y sí nos bendice y usted también venga a la iglesia para que Dios la bendiga y no sea tan miserable bueno, la verdad el asunto todo depende, hermano de cómo nosotros estamos animados y cómo estamos presentando el evangelio de Cristo hermano muchos lo hacemos por un metodismo o porque aprendimos a ganar almas muchos lo hacemos porque tenemos queremos vernos bien en la iglesia como ya como lo que sea usted o quiero lo que sea porque nos piden que vaya y hay unos sinvergüenzas que hasta se apuntaron para ir y no van como dijo el pastor hace rato si es maestro usted tiene que ganar almas es más cada maestro no tiene que depender de las clases de las rutas hermano el maestro tiene que traer sus propios niños tiene que edificar sus clases hermano allá con el pastor parado en california hermano si yo llego como diciendo pastor yo me moví de texas vengo a california y quiero reunirme con usted me gustaría yo soy maestro de escuela medical y me gustaría enseñar una clase así como no venga le voy a enseñar su cuarto aquí están las llaves aquí están las llaves del cuarto pero sabe que le dice pero usted tiene que ir a llenarse no le vamos a dar a nadie usted tiene que llenar ese cuarto y lo van a checar cuántos tuviste y si tienes uno o dos se burlan de usted no sirve para nada a cada maestro le dan una llave pero un cuarto vacío y el maestro se encarga y mire cómo cómo funciona esto como vienen muchos invitados y no trajo a nadie sabe que hace cuando cuando salen todos de la iglesia ellos este tienen un tiempo donde se reúnen como que nos recogramos a la predicación y todos están viendo los invitados viendo los invitados y los maestros este a veces que se les pasa y no le dan hey cuando vino yo le bendiga echándole rollo y a veces se roban de los de los nuevos que vienen pero sabe que eso si les permiten ahí porque tiene que edificar su casa con gente nueva su clase es como si fuera cada clase mano un pastor de cada clase y él da escuela dominical cada clase la verdad mano usted a veces dice no pues no tuve muchos pues no visitó no ganó almas no oró no hay uno se la pasó viendo la televisión se apareció viendo la novela se la pasó testeando en el face en el twitter en todos lados ahí si está pendiente a ver quien hizo no se como se dice en español post no se como se dice en español a ver que pones ahí para ver cuantos te dicen like like miren en el valle hay un horrible pecado hasta las tortas que se comen están foto y foto y la suben ahí el facebook pues que le importa a la gente que comió y las otras muertas de amenolación las otras wow no hombre que tortu no te estás aventando y le hacen like imagínense las tonterías que estamos metidos los cristianos hermano no los del mundo hermano los cristianos es más un terrible pecado que está en el valle sé cuál es el pecado ahora las mujeres como comen mucho están gordas no sé si es malo hermano la verdad ¿sabe dónde están yendo? a la zumba a la zumba a la zumba que descaro hermano la verdad la verdad la hoja se las tragara al infierno es una vergüenza no solamente para ellas pero para la iglesia y para las jóvenes y para las futuras generaciones vamos manita ahí si la invitas ahí si la invitas vamos a la zumba se pone bueno y que sabe que zumba cristiana terrible hermano y todavía tan descaradas lo hacen pos con esas mugres esos pantalones que yo creo que se los ponen con manteca hermano así y la verdad no es burla hermano pero es algo ridículo ver ver a una hija de Dios hermano gordita pues mira fe hermano con la panzota por acá y con esas cosas embarradas así y decir que es hija de Dios hermano terrible hermano mire mire yo pienso que las esposas deben animar a sus esposas a ganar almas a ser fieles porque el hombre que anda prendido con Dios el hombre que anda preocupado por las almas de Dios a su esposa la mira no le hace que mida cuatro metros de ancho como que ya la va a amar porque en tiempo de frío cual frío cual frío hermano nomás no le digan que nos entierren juntos porque no van a caber terrible asunto este hermano ya me voy a poner serio pastor disculpe déjame tomar agua porque yo cuando tomo agua duro más predicando esto es serio hermano dijo el Señor Jesucristo y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia serio mire no caigamos en el no tengo la palabra correcta en español eso yo le voy a tener que decir la que me salga no caigamos en el en el fanatismo pentecostés Dios dice que somos sus hijos más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios usted cree que Dios va a permitir que el diablo destruya a su hijo no hermanos dejará la tribulación que venga a nuestra vida pero el que es hijo es hijo hermano amén hermano ahora Dios dejó principios traerlos diéndose la folía hay alimento en mi casa y probarme esto dice Jehová de los ejércitos si no abriré las ventanas de los cielos y remaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé por vosotros al devorador y nuestra vida en el campo no será estéril y todos los pueblos nos dirán bien aventurados agraciados bendecidos dice Dios que si nosotros traemos traemos no que nos los pidan hermano dice Dios traerlos no está pidiendo tú tienes que traerlos los traes y habla de diezmos eso quiere decir que todas las entradas que tenemos tenemos que diezmar y tenemos que ofrendar también porque si no nos llama rateros o el diezmo de Dios la ofrenda es del Señor perdón el diezmo de Dios y la ofrenda la que usted le da al Señor y déjenme digo una cosa que no todos han oído que estamos mal hemos enseñado mal dicen para que hay alimento donde en mi casa porque dice eso hermano por sin lugar a duda hermano el traerlos en el antiguo testamento era tener una bodega a un lado del templo y donde comían los levitas comían los servidores del templo el del grano de la cosecha de todo era repartido los que vivían ahí para ser alimentados bueno en realidad es lo mismo eso quiere decir hermano que todos los que sirven a Dios tienen que vivir del evangelio y no le pongas bozal al wey que triña no le pongas quiere decir que él no tiene que preocuparse de nada hermano ahora yo creo por eso muchos quieren entrar al pastorado pero no sueñan pero son insuficientes pero la verdad le digo una cosa es que dice yo voy a reprender dijo Dios pruébame yo voy a reprender al devorador ya tenemos hermano que el que gana almas hermano en las puertas del infierno no prevalecen contra ella contra ella tenemos que somos hijos de Dios ya tenemos hermano traiendo los bien entonces ahora si de que nos vamos a preocupar oh hermano pero usted vive en Estados Unidos y ahí no hay escasez en la verdad hermano es que nosotros estamos estamos aquí está más bonito que allá estamos nosotros a la orilla de la ciudad ahí no hay pavimento y es tierra hay unas cuantas casitas ahí en un lado de la iglesia y tenemos que ir a buscarlas por alrededor pero sabe que hermano mire una cosa estoy agradecido con Dios que cuando nosotros hacemos los rodeos el pastor ya fue todos todos los miembros de la iglesia todos ponen un puesto de comida y comida para aventar para arriba más de 900 personas van o 700 y algo y todas se van con la pancita bien llena y con una bolsa de mandato pero sabe que los ha enseñado que tienen que diezmar de las estampillas y tienen que allá le llaman el TANAC o algún cheque que les da el gobierno ellos tienen que diezmar en que diezmar yo no sé si usted le ayuda bueno las ciudades casi no pero hoy en México hermano me han dado cuenta que está casi como en Estados Unidos especialmente en los ranchos si tiene 5 niños le dan como 12 mil 7 mil pesos se le dan una buena feria hermano en serio la verdad hermano escúchame bien estamos como dijeran los leprosos estamos haciendo mal si nosotros no publicamos entonces vamos a perecer hermano la verdad es esta hermano la iglesia del señor es aquella iglesia que está atacando las puertas del infierno y el infierno no prevalecerá contra la iglesia pero también individualmente hermano usted sabe lo que dijo en romanos capítulo 1 versículos 16 mire lo que dice hermano que yo hasta lo sabe hermano no hay nada que se pueda enseñar la biblia tiene al menos tiene 500 años que fue escrita hermanos y ha predicado lo mismo pero mire hermanos en romanos capítulo 1 versículo 16 mire lo que dice Pablo individualmente hermano que dice Pablo hermano porque no me avergüenzo que del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree primeramente al judío y después al griego pero mire lo que dice el versículo 18 mire lo que dice el versículo 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia que la verdad mire hermano lo que está diciendo la palabra de Dios que hay juicio para aquellos cristianos que no están compartiendo la verdad de Cristo el evangelio de salvación y juicio hermano la verdad no sé cuánto Dios se vaya a tardar hermano para que nos acude hermanos y despertemos a la realidad no sé que vaya a hacer Dios con nosotros porque sin lugar a duda se le predica hermano le dije en la mañana usted tiene un tremendo maestro de Biblia hermano y le escarba y que palabra reagriega y que palabra hebrea y usted buenas tardes amén mire lo que dice el versículo 18 hermano porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad ahora sin lugar a duda habla de los predicadores porque los que no predican la verdad pero individualmente hermano sería la iglesia individualmente sería cada individuo de nosotros que no estamos predicando la verdad el evangelio de nuestra salvación para los perdidos Pablo dijo en Hechos capítulo 20 y versículo 20 dice porque yo no he rehusado de anunciar los que el evangelio publica por favor ahí Hechos capítulo 20 versículo 20 hermano mire lo que dice Hechos 20 20 hermano mire lo que dice la palabra de Dios y como nada me fuese útil he rehusado de anunciarlos y enseñarles públicamente y por las casas que dijo públicamente y donde y en las casas hermano mire hermano un tremendo ejemplo Pablo dice y yo he llenado todo el evangelio de Cristo todo un hombre hermano un hombre llenó el evangelio de Cristo llenó toda Europa y llegó hasta España y no está hasta donde llegaría a predicar más en las áreas de España y ya he predicado en lugares donde nadie ha predicado para que nadie ande diciendo que ya ando sembrando o levantando donde alguien más sembró un hombre hermano un solo hombre dijo todo lo llené del evangelio un hombre dijo que él no había rusado de anunciar el evangelio la palabra del señor públicamente en otras de las plazas en donde había mucha gente delante de los reyes delante de los gobernantes hermano hubo gente salva hermano si usted lee el libro de los hechos damos cuenta hermano que hubo el hermano de Agripa y era salvo y Priscila era parte de unas gentes de la corte y mucha gente fue salva de eminencia de nombre hermano pero quien lo hizo Pablo no nomás públicamente hermano pero casa a casa Pablo dice yo no he rusado denunciar el evangelio la palabra de verdad como nosotros lo llamamos denunciarlo públicamente y por las casas casa a casa puerta a puerta puerta a puerta yo no sé la verdad yo no le vuelvo a repetir pero usted ha tocado hermano todas las puertas de su vecindad o no lo quieren tenemos un testimonio pésimo hermano malos esposos la esposa descontenta ya hace rato te dije a las esposas ahora le voy a los esposos descontentas hermano los hombres arrogantes prepotentes machistas ni siquiera tienen hermano ni siquiera tienen amabilidad de despedirse o ser amable con las posas son groseros los niños lo miran sus hijos lo miran hermano que es grosero con su esposa wow hermano tremendo asunto hermano y todavía hermano cuando sale a la casa y lo miran con su bilo abajo del brazo y lo miran y dice que tremendo hipócrita si no ama la que se acuesta con el y la que le lava la que le aguanta como dijo el pastor la pestilencia en la mañana de los pies y de la boca y las mujeres tienen más tender a cuidarse su físico nosotros nomás nos casamos y parece que nos echan a ir con la pompa y todas nos creemos hasta levantamos el pelo como Rigo Tobar terrible hermano serio hermano es por eso que no estamos siendo efectivos porque como dijo el pastor no hicimos bien algo estamos haciendo mal algo estamos haciendo mal que no somos efectivos estamos haciendo mal serio hermano yo tengo mis detallitos imagínese de Zacatecas todos los zacatecanos son machistas hermano y la hermana dice amén si la verdad todos los zacatecanos somos curiositos hermano pregúntele acá al maestro serio hermano tremenditos que somos no queremos ayudar a barrer no queremos ayudar a comer no queremos lavar una vasija no queremos ayudar con los niños no queremos ser nada hermano y sírveme ahora yo no sé si en Monterrey son así jajajaja serio hermano terrible nada pues que le vamos a andar ayudando a la mujer no es un pecado y queremos que la mujer ande sonriendo pues como la vamos a estar sonriendo jajaja como dicen en inglés anybody home alguien está en casa hermano cuántos pueden decir amén con ese amén me duermen hermano cuántos pueden decir amén ustedes pueden decir aleluya yo no sé que van a hacer al cielo nos van a rebotar hermano cuáles son las palabras que se usan en el cielo santo 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 aleluya santo santo hermano descalificado Dios es bueno la verdad que hasta este momento hermano Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros yo pienso hermano que somos la higuera que está verde y Dios viene a vernos a ver si lleva fruto estoy seguro que la paciencia de nuestro Dios es tan grande que nos ha a decir Señor Dios Padre déjalo un año más déjalo un año más déjale digo algo hermano que pasó personalmente tómelo como lo tome si quiere no se lo tome hace unos años murió una una joven de 28 años 29 años de cáncer y ella luchó hermano luchó mire vivió tres meses sin comer sin comer porque le quitaron todos los todas las tripas de abajo y lo nomás comía y la comida se le pasaba derecha a la bolsa nomás era el sabor que podía sentir el sabor y se le salía por la bolsa cuando ella murió hermano murió como si hubiera tenido arriba de 100 años se envejeció como una momia hermano y yo la verdad hermanos no no lloré yo fuimos fuimos al plan de salvación ya dos días que estuvo muerta ella decía que era salva este pero nos aseguramos pero una cosa hermano que me impactó hermanos cuando ya la enterraron yo prediqué y este luego después mandaron atrás su papá su papá es apostólico yo ni quise oír las burradas que iba a decir yo me fui allá lejos pero cuando estaba bajando la caja hermanos cuando estaba bajando el féretro ahí en el pozo estaban yo y mi esposa retirados me le quedé viendo hermano cuando ponen los los lazos para asumir la caja me quedé pensando y y esa voz interna de dios que no puedes no es algo dice tú puedes tú podías estar en el lugar de ella sabe por qué hermano porque no somos diferentes de los que se mueren ni los que se enferman hermano porque sin lugar a duda yo y ustedes somos rebeldes delante de dios porque hemos oído y oído exhortados animados a hacer las cosas de dios y nos quedamos en el mismo lugar usted puede ser el siguiente que va a morir puede ser el siguiente que va a morir y no va a diferenciar del que se queda porque no hay justo somos pecadores todos salvos por la gracia de dios pero sin lugar a dudas no somos diferentes que el que se va hace poquito hermanos llegó un hermano de río bravo llegó a estados unidos con mucho ánimo con mucha alegría nos tocó la bendición de una hermana conocerlo y nos fuimos y lo llevamos a la iglesia lo seguimos visitando nomás fue un domingo un miércoles no un domingo un miércoles y un domingo y luego ya el miércoles ¿era un miércoles domingo? o domingo un domingo fue el domingo fue salvo y luego ya el miércoles aseguró su salvación y ya para el domingo hermanos él salió hermano Jorge que el pastor lo conoce es mi yerno él lo llevó en la avena a su casa con su familia y apenas lo dejamos hermano apenas lo dejamos en su casa apenas y como a la media hora que lo dejaron 20 minutos de repente me hablan y dice pastor llorando una hermana por favor pastor pastor sucedió una desgracia y hermano ya cuando uno hallo llorando a alguien yo no quiero ir hermano la verdad algo pasó grave y se mataron al hermano ¿cómo se llama? ¿cómo se pide? al hermano caballero ¿quién lo mató? y nosotros pasamos por ahí por las 10-15 y estaban las patrullas tantas patrullas ya nos regresamos y ya para hacerle la historia larga corta al hermano lo atropellaron iba con su hija con él su hija y su sobrina y un hijo y hermano el carro se metió como unos 200 pies o 300 pies más me imagino que casi 400 pies por él no se atravesó el carro se subió a un espacio hermano como aquí por el zacate tumbó buzones y se fue tumbó con un árbol y hasta lo mató hermano fue algo increíble como si ese hombre quisiera matar a este hombre el hombre quedó muerto al instante todo chueco por donde quiera gloria a Dios porque aceptó a Cristo gloria a Dios porque fue al cielo pero hermanos era diferente entre uno y nosotros pregunto sería algo diferente de usted y él cuál sería la diferencia hermano la verdad hermano que el día que fuimos salvos todos deberían de morir sería lo mejor sería lo más precioso que Dios hubiera hecho con nuestra vida que ese día que recibimos a Cristo y fuimos sellados con el Espíritu Santo y heredamos la vida eterna como regalo de Dios ese día deberíamos ir al cielo para no regarla más en el camino pero Dios nos deja hermano como iglesia como individuos hermano para que cumplamos su voluntad Dios podría anunciar el evangelio con una bocina y oír que todos oyeran el evangelio Dios podría hermano mandar ángeles que anunciaran el evangelio ahora déjeme decirle hermano los ángeles si van a anunciar el evangelio en Apocalipsis registra que los ángeles van a anunciar el evangelio eterno de la salvación los judíos van a anunciar el evangelio de Cristo en Apocalipsis 7 en los 144 mil y luego después los que fueron redimidos ellos son predicadores lo que sería la gran tribulación pero hoy la iglesia hermano es responsable todos como grupos o individualmente de llevar el evangelio de Cristo a toda criatura somos responsables hermano y recuerden hermano estamos viviendo en la gracia la dispensación de la gracia y cada dispensación termina con fracaso hermano cada dispensación ha terminado con fracaso la inocencia la conciencia el gobierno humano la ley la promesa todas han terminado con fracaso si usted ha estudiado las dispensaciones especialmente los que están estudiando todas han terminado con fracaso y la gracia va a terminar igual ahora déjeme decirle algo que los debe animar Monterrey es su cuna de predicadores es cuna de iglesias no hay más iglesias en todo México como Monterrey no hay más iglesias hermano hay miles de iglesias en Monterrey miles de iglesias y tremendos predicadores como su pastor muchos buenos predicadores wow hermano me encanta oír los pastores de Monterrey hermano bien su sermón bien hecho bien trazado bien punto por punto me gusta escucharlo pero sin lugar a duda no están haciendo efectivos como iglesia todavía todavía están fracasando porque yo no sé cuántos ganan almas pero sin lugar a duda hermano debería ganar al menos el 90% al menos el 90% hermano tiene que ganar almas no importa si apenas te acabas de salvar no importa si tienes un año tres años cuatro años no importa hermano la biblia dice hermano que la mujer samaritana apenas hermano descubrió que el maestro le estaba hablando hermano y corre a la ciudad de San María y dice yo he encontrado para ese profeta y sale la ciudad hermano y gente fue salva por ella pero también dice ya no somos salvos por ti por tu testimonio pero lo que oímos hermano al instante si usted lee el libro de Lucas capítulo 8 los versículos adelante cuando el endemoniado ganareno inmediatamente que este hombre es libre dice que lo encontramos a los pies de Jesús él quería estar con Jesús y Dios le dice no ve a los tuyos y diles cuantas cosas ha hecho Dios contigo y fue hermano no fue a la escuela a estudiar para ganar hermano a su papastor Dios lo mandó hermanos inmediatamente hermano a que fuera testigo y si usted de la Biblia se encontrará que no solamente fue a su pueblo donde iba pasando él les iba hablando de las maravillas que Dios había hecho con él entonces no tenemos excusa hermano no tenemos excusa leí un libro hermano que de un gran un gran ganador y almas él no era pastor era un laico y le decían hermanos el pastor perdón el perro el perro alemán porque perseguía las ovejas y esta historia siempre me conmueve hermanos cuando yo la leo dice la historia que lo invitaban predicadores cuando tenían una campaña de ganar almas o conferencia como le llamemos lo invitaban a él y lo invitaron a un pueblo hermanos y los que lo levantaron en el aeropuerto hermano para ir a ganar almas lo llevaron por una calle a propósito y le dijeron a Julano de tal mira tenemos invitando este 15 20 años a esta señora y toda la iglesia ha venido y no ha querido ser salva dice la historia que dijo para en el carro y apenas para en el carro ya estaba tocando la puerta de esta señora la señora acostumbrada de correr los hermanos lo vio y dice otra vez usted uno fanático aleluya y todo lo que dicen la gente cerró la puerta tras las narices pero dice esta historia que leí hermano y esta es verdad las que yo no me acuerdo si no quien fue el que estaba dando testimonio el hombre hermano inmediatamente que le cerró la puerta se fue a la banqueta de esta señora a llorar y a pedir por su alma dice por favor señor que esta alma no vaya al infierno señor por favor y llorando con lágrimas como un niño llorando por su alma y esta señora hermano oyó los lloridos oyó el clamor oyó el llanto de este hermano de este hombre hermano si el se fue a seguir ganando almas pero el domingo llegó a la iglesia y oyó el evangelio y se convirtió y dijo estas palabras yo no vengo por nadie de ustedes yo vengo porque alguien me tocó la puerta y no me convencieron sus palabras me convencieron sus lágrimas como estaba pidiendo por mi eso la conmovió la verdad hermano me acuerdo cuando mi mamá no quería aceptar a Cristo hermano y yo rogándole mamá por favor acepte a Cristo mi mamá fue una católica de hueso colorado y era presidenta de la comunidad y tenía cargos ahí en el gobierno una mujer preparada lista astuta y todo lo que usted quiera mi mamá llorando mamá por favor arrepienta mi hijo no llore mamá no estoy llorando porque tengo sentido estoy llorando por su alma la amo llegué a decirle adiós en oración prefiero irme al infierno antes que mi madre pero sálvala pasaron 12 años y mi madre fue salva después de mucho rogarle y pedirle a Dios pero fue salva es una bendición pero con lágrimas déjeme le digo cuántos de nosotros tenemos ese sentimiento hermanos pasión por las almas es un mandato recuerden no lo está mandando el pastor no lo está mandando Dios todo el poder me has dado en el cielo en la tierra para que vayas a ser discípulos es una orden de un rey ahora cuántos de nosotros hermano eran los borrachos maldicientes mujeriegos blasfemos y Dios nos alcanzó Dios tuvo misericordia de nosotros wow parece que estamos secos hermano y estamos secos porque no hay esa pasión por obedecer a nuestro rey se acuerda cuando Cristo murió estaba en la cruz se acuerda las palabras una de las penúltimas palabras dijo consumado es antes de eso nos dice la biblia que el padre le volvió el rostro a su hijo escondió para no mirarlo dejó solo el ilama sabatani que dice traducido es padre porque me has desamparado y enseguida dice consumado es todo está terminado todo está pagado ya nadie endebe nada yo pagué la cuenta en tus manos encomiendo mi espíritu y entonces el padre se une con el hijo imagínese las trompetas sonando todos los cánticos de los ángeles arcángeles querubines y todo el ejército millones alabando otra vez porque el hijo regresa al padre pero el acabo y acabo bien muerto pero acabo bien Pablo dijo he acabado la carrera he peleado la batalla he acabado he guardado la fe por lo demás no espera la corona de justicia y no solo a mi sino todos los que aman su venida estamos secos hermano ya no hay lágrimas ya no hay lágrimas por las almas ya no hay pasión oh si damos medios como medios como una tortilla engañada de chiles y puro caldito nomás a medias aguas una media enchilada nomás a cuantas veces lágrimas usted ha llorado por su familia va a ir al infierno su familia va a ir al infierno mi familia si yo no le testifico hermano mi familia va a ir al infierno y Dios me ha puesto hermano entre todos de 16 17 hermanos 16 hermanos vivos me ha puesto como a mi primero el más rebelde el más marihuana el más burro de todos para que yo les predique a ellos me escogió a mi hermano yo voy el primero tengo el privilegio de ser el primero hermano en toda mi familia allá no hay allá no hay cristianos donde yo nací hermano tuve el privilegio de ser el primero y de no avergonzarme del evangelio de cristo y no me avergüenzo hermano si hay un gozo más tremendo es yo siempre estoy cantando más allá con ellos más feliz porque realmente yo soy feliz hermano y los problemas que había hermano yo nunca le he dicho nunca le dije a mi mamá ni nunca le he dicho a mi papá ni nunca le he dicho a mis hermanos los problemas que a veces surgen en el cristianismo y como paz nunca les he dicho nunca nunca les he dicho porque usted tiene la oportunidad de que su familia venga a los pies de cristo usted pero que no le digan no hipócrita no me eres falso que su cristianismo es un cristianismo nomás de pantalla el día que a mí a usted nos son hey escúcheme bien el día que a mí a usted nos oigan llorar clamar por sus almas con llanto con dolor con angustia ese día van a decir hermano quiero entregarme a Cristo que no era lo que pasó en la iglesia de los hechos capítulo 2 empezando en el 41 no era que los hermanos tenían tremendo testimonio estaban todos los días en el templo todos los días repartían en las casas todos los días estaban escuchando la doctrina de los apóstoles todos los días compartían el pan con sencillez y un corazón sencillo alegres y que hizo el señor añadía cada día la iglesia todos aquellos los que iban a ser salvos y nosotros todavía no vemos que nadie entra por las puertas de agrapa nos está costando nos está costando algo de dinero pero nos está costando lágrimas hermano le dije en la mañana nos emocionamos con Pepe el Toro hermano hermanos ustedes hacen una garabata hermano por la televisión sale cuando juegan los rayados los de Monterrey se emociona más hermano con 11 jugadores pegándole un mugre pedazo de cuero hermano y pelean y hacen carne y hacen pollo hasta los cristianos cuando ganan hermano hacen un escándalo hermano emocionados emocionados porque su equipo rayado de Monterrey jugó y ganó y lloran cuando pierden pero ahora estás llorando porque tu familia está yendo al infierno y tú has sido mal testimonio estás llorando porque tu papá se ve en el infierno wow hermano le doy el privilegio hermano y le practique al pastor y con eso termino mire 16 años orando y esperando y todos los días pensando en mi papá y pensando en mi papá y porque voy a testificar hermano le doy gracias a Dios cuando estaba le dije hace un rato hermano como dos horas en la noche y otras dos horas en la mañana no le iba a dar el plan de salvación fácil hermano no le iba a dar nomás el camino romano así ya para que ya quitarme ese compromiso no tiene que entender tiene que entender que es lo que va a hacer le enseñé que tenía que entender y le dije 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 hasta que el hombre me dijo que hago dime que hago que hago no quiero ir al infierno estoy condenado yo sé quien soy estoy condenado tengo esperanza vamos a orar wow sabe que me dijo quiero cambiar yo quiero cambiar tiene 84 y yo quiero cambiar quiero regenerarme poco a poco tengo muchas mañas que tengo que dejar tengo que regenerarme hermano pero nos miran con amor con paciencia llorando pidiéndole a Dios por el viejo hermanos que que nos enseñó los principios sin ser cristianos nos enseñó a trabajar a él nos enseñó a su manera nos enseñó a ser hombres a ser responsables a su manera no estaba bien pero lo hizo bien sin conocer nada hermano terrible hermano nosotros que tenemos estamos como una esponja llena de agua pero no está escurriendo nada secos emocionales ya no hay emoción yo no es la verdad dijo el paso no me queda bendición oír estos estos músicos trompadiulen que están jugando ahorita qué bendición era oír estos músicos trompadiulen serio hermano wow esa música del cielo hermano oír esas flautas esos violín oír esas trompetas hermano wow qué tremendo privilegio hermano pero usted los desprecia hermano usted ni siquiera se goza hermano ya está acostumbrado ya no lo mueve nada usted quiere cumbia usted quiere un corrido unos todos huerquitos mocosos todas están soñando qué van a hacer de esos que tiran balazos qué vamos a hacer hermano Jeremías dice clama a mí y qué dice y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu vida no conoces ojo cerrado cabeza inclinada nadie mirando no pierda su identidad como iglesia tampoco pierda su identidad como cristiano salvo por la gracia de Dios con ojos cerrados cabeza inclinada yo le voy a dejar el lugar al pastor para que él venga y termine pásale al altar hermano qué pasaría hermano si esta noche tú murieras y tuvieras que comparecer a la presencia de Dios qué pasaría si Cristo viniera en esta noche y tuvieras que estar frente a frente a él qué excusa le vas a dar de no haber ganado almas de no haber sido buen testimonio cuál va a ser tu justificación ante él qué va a ser tú excusa yo les platiqué esta mañana de un joven que fue salvo la semana pasada y ya ganó su primer alma lo gané por teléfono tú ya tienes años de ser salvo y nunca has ganado una persona para Cristo y eres como esa higuera que estás por la pura gracia de Dios porque Cristo dice Dios déjalo un año más déjalo un año más déjalo un poquito más ya llevas años Dios extendiéndote tu misericordia cuando vas a despertar como aquellos leprosos que dijeron no estamos haciendo bien hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad el piano empieza a tocar hermanos si hay un cristiano que no se ha conmovido por esta verdad no es cristiano no es cristiano no hay el Espíritu Santo no está dentro de ti tú necesitas arrepentirte y ser salvo no hay manera que tú seas salvo y no estés ganando alma si este mensaje Dios no te haya hablado no, no existe no no, no, no algunos prefieren mejor salirse para no escuchar no estar aquí usted está aquí y una de dos si eres salvo y el Espíritu Santo vive dentro de ti no hay manera que Dios no te hable y que te haga moverte al arrepentimiento y decir no estoy haciendo bien no estoy haciendo bien si tú puedes quedarte ahí sentado sin hacer nada tú no eres salvo tú no tienes a Cristo tú necesitas ser salvo una de las razones que preguntamos el reporte de almas salvas es que yo quiero que la gente vea quienes están ganando almas y que haya un poquito en su corazón de decir ay me da vergüenza yo no gané ni un alma en toda la semana pero a algunos ni siquiera les importa algunos se llaman predicadores y no ganan almas tú no eres predicador eres un charlatán eres un fraude eres un engaño eres una estafa no puedes ser un siervo de Dios si no estás ganando almas no puedes no puedes no se puede imposible ni siquiera ser cristiano si no estamos ganando almas porcentaje muy bajo de cristianos hacen esta responsabilidad pero necesitamos este mensaje para abrir los ojos propósito no es humillar ni avergonzar propósito es animar exhortar reprender para que se arrepientan para que hoy dobles tu rodilla y le digas a Dios perdóname Dios si he fallado ya entendí ayúdame a hacerlo ayúdame a obedecer habrá alguien en esta tarde que diga pastor Dios me habló en esta tarde Dios me habló Dios le bendiga Dios le bendiga amén 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 gloria a Dios algunos si escucharon el mensaje alguien más dice Dios me habló levante su mano Dios le bendiga los demás Dios no te habló no Dios si te habló tú no escuchaste tú ignoraste la voz de Dios por la gracia de Dios pastor yo voy a empezar a ganar almas voy a aprender o voy a empezar a hacerlo ya sé hacerlo pero lo voy a hacer Dios me habló y lo voy a hacer pero alguien así levanta su mano alguien levanta su mano Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga amén 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 gloria a Dios gloria a Dios quizá no lo estaba haciendo pero Dios me habló y voy a ganar almas voy a retomar mi identidad como iglesia como cristiano en ganar almas esta es la característica principal de un cristiano Jesús dijo no me elegiste vosotros a mí yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca no te ha puesto Dios de adorno no te ha puesto Dios para cantar para tener compañerismo para enseñar Dios te ha puesto para ganar almas para llevar fruto y ganar almas es la labor más importante que cada cristiano debe hacer ya no para ser un pastor o un misionero para ser cristiano nada más para ser hijo de Dios Señor gracias por tu palabra por lo que tú nos has hablado en esta tarde gracias porque el Espíritu Santo se ha manifestado nadie podemos decir que no fuimos retados esta noche pero Señor es muy triste ver corazones endurecidos yo no los veo tú los ves pero evidentemente personas que no van a hacer nada ante este mensaje que van a seguir igual y Señor tú has extendido tu misericordia hacia ellos te pido Señor que toques sus corazones y que esta iglesia sea avivada en lo que más necesitamos hacer predicar el evangelio ayúdanos háblanos y y